Hola. Muchas veces pensamos que con tener un buen producto es suficiente para posicionarnos en el mercado y lograr los ingresos que deseamos. Sin embargo, sin una estrategia comercial potente, difícilmente podremos alcanzar las metas. Hoy, para enseñarnos cómo crear una estrategia comercial paso a paso, nos acompaña Waldin Durant. Él es gerente comercial de BTH. Hola Waldin, ¿cómo estás? Muy bien, Stephanie. Gracias. Feliz de abordar un tema tan importante como este. Waldin, creo que una pregunta que debes haber escuchado constantemente es, ¿por qué debo crear una estrategia comercial? La respuesta es sencilla. Las empresas prosperan en la medida de sus ingresos. Los ingresos dependen de las ventas. A mayores ventas, mejores ingresos. Una estrategia comercial te permite direccionar las necesidades del cliente en cada etapa de su compra. Entonces, ¿qué debemos plantearnos antes de crear una estrategia comercial? Bueno, Stephanie. Lo primero es plantearnos las preguntas objetivas. ¿Cómo conseguir nuevos clientes? Cada empresa necesita de nuevos clientes para seguir prosperando. Un ejemplo, hoy en día, según las tendencias, es participación en eventos de networking, creando alianzas comerciales con otras empresas o fortaleciendo el boca a boca. Les doy un ejemplo. En una provincia, yo soy dueño de un hotel, digamos, de un hotel tres estrellas y quiero hacer una alianza comercial. Contacto un dueño de un operador de excursiones y puedo llegar a hacer una alianza comercial con él y cuando nosotros recibamos clientes, podemos hacerle tours de cortesía y yo los pedo en mi hotel para que pueda conocer los dos productos. A la hora que estos clientes decidan por el destino, ya saben que nos pueden elegir a nosotros. Otra pregunta a realizar es, ¿cómo puedo yo fortalecer y extender las relaciones con el cliente? Obviamente, excediendo las expectativas del cliente y creando una experiencia memorable y también manteniendo la calidad constante del producto. Por último, ¿cómo vender más productos o servicios? Aquí tenemos que considerar cómo nosotros podemos ampliar nuestra cartera de productos o servicios que ofrecemos? Por ejemplo, upselling o cross-selling, en lo que en español decimos ventas cruzadas o ingresos a través de ventas auxiliares. Les doy un ejemplo. Yo tengo una pequeña agencia de viajes y vendo un destino específico. Yo puedo también tener una agencia de excursiones. Entonces, este cliente que me compra a mí la estadía en ese destino, en esa ciudad, también le puedo ofrecer el servicio de excursión. A esto le llamamos lo que es la venta cruzada. O, por ejemplo, una venta por ingresos auxiliares. Si yo tengo las amenidades que corresponden en una habitación de un cliente, yo puedo tener amenidades adicionales que el cliente pueda necesitar y venderla yo en vez de que el cliente pueda comprarla afuera. Ejemplo, yo digo, necesito una afetadora, necesito un shampoo especial. Ah, no hay problema. Aquí se lo podemos ofrecer. Entiendo entonces que las respuestas a estas preguntas nos servirán como un primer paso para elaborar una estrategia comercial. Exacto. Pero antes hay que hacer una diferenciación en ese punto. A veces los empresarios suelen confundir lo que son las metas y los objetivos. Una meta es un deseo que se quiere cumplir en el futuro. El objetivo es un propósito concreto que se debe realizar para alcanzar una meta. Además, tienen características diferentes. Una meta es emotiva, ambiciosa, abstrata y no necesita un plazo para que se cumpla. El objetivo, por el contrario, es realista, serio, medible y sí necesita de un lapso de tiempo para ser cumplido. Por último, las metas se clasifican por el tiempo que tardan en ser alcanzadas o según su intención. Los objetivos pueden ser generales o específicos. ¿Y cómo podemos asegurarnos que los objetivos funcionen correctamente y realmente nos ayuden a cumplir nuestras metas? Al establecer nuestros objetivos, debemos guiarnos por el acrónimo SMART, por sus siglas en inglés. Specific. Tus objetivos deben ser específicos. Si tu meta para el próximo año es conseguir más clientes, pregúntate cuántos con exactitud voy a conseguir. Miserable. Deben ser medibles. Tienes que hacer un seguimiento constante y siempre tienes que ir viendo su progreso. Attainable. Todo objetivo debe ser desafiante, pero alcanzable. Realistic. Debes ser honesto contigo mismo. Tú conoces tus capacidades y la de tus colaboradores. Todos tus objetivos deben ser realistas. Time bound. Tus objetivos deben tener un tiempo límite para ser alcanzado. Sin plazos, ¿cómo vamos a poder medir el resultado de los mismos? Otro punto a tomar en cuenta para plantear objetivos reales es realizar un análisis FODA. Esta herramienta permite analizar los factores que inciden directamente en las empresas a través de dos variables internas, fortalezas y debilidades, y dos variables externas, amenazas y oportunidades. Al hablar de fortaleza, nos referimos a lo que nos diferencia de la competencia, las razones por las que los clientes nos prefieren. Las debilidades engloban aquellos puntos que hacen en la empresa que el cliente no nos compre. Las amenazas se refiere a las situaciones en el mercado que afectan la rentabilidad de la empresa. Por ejemplo, la coyuntura política o económica. Y por último, las oportunidades. Son aquellos escenarios en el mercado que podríamos aprovechar para mejorar la rentabilidad de la empresa. Un ejemplo de oportunidad. Una celebración o un evento específico que se va a realizar en una ciudad hace que vengan más personas. Eso me permite a mí y yo prepararme para conseguir más negocios. Es muy importante también realizar un análisis FODA de la competencia. Esto hará que tengamos un panorama más claro. Entonces, una vez que ya están establecidos los objetivos, las metas y se ha realizado un análisis FODA, ¿sigue la estrategia comercial? Sí, Stephanie. Y estos son los pasos. Primero, pregúntate dónde está tu empresa y dónde ha estado. Por ejemplo, cuánto vendiste, a quién le vendiste, cuánto has crecido y dónde has crecido más. Segundo, evalúa el entorno económico de tu país. Este factor externo afecta de manera directa a tu negocio. Además, te dará una noción de a cuáles industrias debemos lanzar nuestras iniciativas. Tercero, identifica con claridad el perfil de tu cliente. Tu fuerza de venta debe enfocarse en las personas con mayor probabilidad de convertirse en clientes reales para tu empresa. Cuarto, realizas tu análisis FODA. Quinto, pregúntate hacia dónde va tu empresa. ¿Cuánto y qué puedes hacer para crecer las cuentas existentes? ¿Y puedo yo incrementar mis ingresos en el territorio que tengo o donde trabajo con nuevos productos? Sexto, establece una lista con tus 10 clientes principales y otra lista con tus 10 clientes objetivos. Una vez terminadas, estableces un plan para fidelizarlo. Séptimo, crea objetivos claros de ingresos y asegúrate que estos sean realistas y alcanzables. Octavo, desarrolla y comunica un posicionamiento claro. Esto determinará cómo posicionar tu empresa y tu producto para seguir creciendo. Noveno, empieza a crear el plan de acción. Recuerda que tienes que tener uno por cada segmento del mercado. Puedes apoyarte con el acrónimo SMART, como se mencionó antes, objetivos específicos, medibles, alcanzables, realista y con un límite de tiempo. Entonces, si el plan de acción es el último paso, ¿cómo debemos estructurarlo correctamente para sacarle el máximo provecho? Ya que sabemos dónde estuvimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, es hora de realizar el plan de acción por caso o segmento. El plan de acción se divide en acción, responsable, fecha límite, costo y seguimiento. Veamos este ejemplo. Se espera que para el 2020 el número de visitantes chilenos aumente en el sur del país. La estrategia debe estar orientada a este mercado tomando en cuenta lo siguiente. La acción sería visitar las 10 agencias de viajes que más venden el mercado chileno. Como responsable, asignamos Arturo Arias y colocamos una fecha límite para que estas visitas sean realizadas. El costo aproximado de esta acción es 250 soles y señalamos como seguimiento que hasta ahora se ha visitado la agencia WD Tours y Viajes Durán en Arequipa y Tacna. Y para terminar, ¿nos podrías dar algunas recomendaciones? Claro. La primera, siempre tener en cuenta que una meta sin un plan es solo un deseo. Además, recordar que una estrategia comercial es vital para cualquier negocio porque te ayuda a trazar un plan y te da las herramientas para alcanzarlo. Te permite observar hasta dónde llegarás, cómo lo harás y por qué. Y por último, te ayuda a reflexionar de manera estratégica sobre tus proyectos. Gracias, Walden, por habernos brindado información tan importante. Y ahora que conoces los pasos para crear una estrategia comercial, no dudes en aplicarlos a tu empresa.